Bienvenidos a un nuevo vídeo de CarniPlant. El último día publiqué en Facebook unas fotos de que ya estaba haciendo un plantel. Se me ocurrió hacer un vídeo sobre cómo lo se estaba haciendo y para que veáis un poquito la dinámica de hacer el plantel de dionaria muscípula. Así que nada, vamos a ello. Bueno, aquí tenéis uno de los semilleros. Aquí tiré semillas hace un par de meses a granel y empezaron a salir. De todas formas ahora estamos en invierno y el crecimiento es muy limitado. Pero veis cómo está lleno de pequeñas deonaeas que empiezan a fabricar sus trampas. Fijaros en esta de aquí o en esta. Y bueno, veis cómo en el superior también hay... Siempre se cuela alguna drósera, pero esto es normal. Las semillas de drósera vuelan mucho. Y veis, aquí hay dos dionaeas, aquí hay otra... Aquí hay otra, otra... Bueno, yo calculo que en este semillero de aquí hay centenares de dionaeas pequeñitas que irán creciendo. Y aquí tenemos otro plantel. Estas ya son un poquito más grandes. Fijaros. Ya tienen trampas formadas, aunque también hay algunas que se quedan un poquito atrás, como esta. O estas de aquí. Pero hoy vamos a trabajar con plantas un poquito más grandes. Fijaros en el tamaño de las trampas. Recordad que están hibernando. Y bueno, hemos llenado el semillero, casi todo, de sustrato, turba rubia y un poquito de perdita. Ya veis que faltan algunos aquí arriba, que ahora los voy a rellenar. Aquí tenemos la mezcla. Y nada, vamos a seguir. En un vídeo pasado os mencioné el problema que había en todas las macetas de dionaea muscípula cuando llevaban un par de años sin trasplantarse y el sustrato estaba demasiado compacto. Y es que este musgo que crecía alrededor presionaba las raíces y el rizoma de la dionaea muscípula y luego en primavera le costaba mucho empezar a salir. Incluso producía la muerte de la planta porque las raíces se pudrían. Por falta de oxígeno y de respiración. Por lo tanto, lo que hago ahora, cuando salen del invierno, es revisar las plantas que tengo con este problema. Ya veis que aquí hay una. Y aquí hay otra. Con una bonita trósera al lado, que voy a trasplantar también. Las voy a coger. Esta todavía está bien. Yo creo que este año no va a tener ningún problema para volver a brotar. Así que vamos, la voy a dejar aquí. Esta es otra que le cuesta salir. Fijaros como la hoja sale en forma enrollada. Y eso no debería ser así. Las hojas deberían salir de este otro modo. Fijaros como debería salir una hoja de dionaea muscípula. Tendría que tener espacio. Debería tener espacio suficiente para salir de esta forma. Así que también nos la llevamos. Y de paso voy a aprovechar para trasplantar esta de aquí. Porque fijaros las pequeñas dionaeas que nacen alrededor de ella. Y también la voy a coger. Estamos ya directamente con la maceta. Lo que hacemos es... Quitamos la etiqueta. Lo desenterramos. Y fijaros. Veis como el rizoma es grande. Y las hojas son pequeñitas porque no pueden salir. Aunque estuviera en verano, la verdad es que pasaría exactamente lo mismo. Las hojas no podrían volver a salir por la presión que ejerce el musgo sobre las raíces. Y fijaros como aquí aparece una pequeña dionaea que vamos a poder sembrar también. Hay dos. Vamos con la grande. Y hacemos lo mismo. Ya podemos ir quitando las hojas viejas del año pasado. Ahora fijaros. Aquí se puede ver una. Voy a tirar una pequeñita. Pero hay unas cuantas más. Fijaos la raíz. Es muy pequeña. Y bueno. Esto es lo que ha quedado. Aquí podríamos coger otra. Pero el rizoma está demasiado apretado. Y si tiro de aquí es muy probable que o me quede sin raíz en esta pequeña planta. O rompa el rizoma por la mitad. Que aunque no sería mortal para la dionae muscípula. Ya retrasaríamos mucho su crecimiento en la primavera. Y ahora simplemente cogemos las pequeñas dionaeas que hemos separado de la planta madre y que hemos rescatado de las macetas con exceso de musgo. Hacemos un pequeño agujero con la parte de atrás de un pincel. Y enterramos la raíz. Fijaros como el sustrato del plantel es muy esponjoso. Si yo meto el dedo. ¿Veis? No se me ha quedado para nada apelotonado. De hecho hay muy poco sustrato. Así pueden desarrollarse bien las raíces durante esta etapa en que son más vulnerables. Es importante que no nos quede ninguna raíz durante esta etapa en el exterior. Y bueno ya veis como el plantel va cogiendo forma. Y yo ahora mismo voy a seguir trasplantando estas plantas. Y bueno ya habéis visto como voy haciendo los planteles poco a poco. Y ahora en primavera estas plantas que hemos plantado hoy van a empezar a brotar con hojas bastante más grandes de las que habéis visto ahora. Y nada esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.